Honorio de alegría Toda la noche sin parar, cantando la balanza al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el rey. Y en Israel, con odio, honorio de alegría me ha surgido, cuando sea compadre o lanzaré, de la tierra de un pueblo redimido, y al barrio de su nombre cantaré. Toda la noche sin parar, cantando la balanza al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el rey. De Israel. Oh, gloria. Danza la señora esta noche. ¡Hare lucha! Toda la noche sin parar, cantando la balanza al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando la balanza al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el rey. De Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabará a Dios porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabará a Dios porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabará a Dios de los dioses, alabará a los señores, señores. Alabará a Dios de los reyes, alabará a Dios de los cielos. Para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Alabará a Dios porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabará a Dios porque Él es bueno, para siempre. Alabará a Dios de los dioses, alabará al Señor de los señores. Alabar al rey de los reyes, alabar a Dios de los cielos Para siempre, para siempre, para siempre Su misericordia, una vez más Alabar a Dios porque les ruego, para siempre su misericordia Alabar a Dios porque les ruego, para siempre su misericordia Alabar al rey de los reyes, alabar al rey de los reyes, alabar a Dios de los cielos Para siempre, para siempre, para siempre Su misericordia, una vez más Para siempre, para siempre, para siempre Su misericordia, una vez más Para siempre, para siempre Su misericordia ¡Oh sí señor! ¡Gózate de esta noche! Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas, lecho de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire, directo a la balza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas, lecho de gracia Con manos extendidas, lecho de gracia Con manos extendidas, lecho de gracia ¡Oh sí señor! 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 Es fuerte a su poder, señorío, sale de defensa Ganamos la tierra, con la conquistada, gobernamos en el poder De resurrección, sube, sube, sube nuestra alabanza Tomamos las sentidas, he hecho tu engancia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Tú y vueltas en el aire, y mi tu alabanza Sube, 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 sube nuestra alabanza Tomamos las sentidas, he hecho tu engancia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Tú y vueltas en el aire, y mi tu alabanza Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡Cuánto le doy esta noche, mi aleluya! Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le sirve Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le sirve Grita, canta, danza alegremente su presencia Grita, salta, danza alegremente su presencia Grita, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le sirve Grita, canta, danza alegremente su presencia Grita, salta, dando vueltas para Cristo Grita, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le sirve Vive para siempre, vive para siempre, es el rey Con tu sol, cantaría Jehová, mi boca es rino de su alabaza Con tu sol, cantaría Jehová, mi boca es rino de su alabaza Sueño, te das y plantas, sonido, silencio, silencio Pero sí, ante mi dansa, delante de Dios, que esto es todo ¡Arriba! La, 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 la Con tu sol, cantaría Jehová, mi boca es rino de su alabaza Aunque siempre tarde a Jehová, vivo el tercero de su mamá Suele, entropelar, si cantas, sonido, si pasas en él Canción y danción delante de Dios, eres nuestro rey Canción y danción delante de Dios, eres nuestro rey Canción y danción delante de Dios, eres nuestro rey Dejemos para el aniversario